Estamos con Yadiko Estude, jugador de talleres. Hola Yadiko, ¿cómo estás? Felicitate por la victoria. ¿Y cómo viviste el partido? Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto. La verdad que fue un partido muy duro, muy trabado. Las condiciones climáticas también lo hacían para que sea así. Y nada, supimos sacarlo adelante con mucho esfuerzo y fue un trabajo unido de todo el grupo. ¿Cómo manejaste los Norios la ansiedad previo a comenzar la primera fecha de la liga nuevamente? No, tuvimos muchos amistosos, así que bueno, un poco la ansiedad se fue yendo en esos partidos y ahora teníamos la tranquilidad de todo el cuerpo técnico y nada, estábamos muy confiados. Bueno, nombraste la victoria, la voy a traer. Fue un partido importante para vos. Nada más y nada menos que ganar el Clásico. ¿Cómo fue? ¿Cómo manejaste esos nervios? ¿Cómo lo estás viviendo para todo ese torneo? Fue una emoción muy grande porque bueno, es un Clásico y en la ciudad se iba así y bueno, siempre hay que ganarlos y tuve la suerte de poder aportarlo de esa manera, pero el trabajo fue de todo el equipo. ¿Y cómo analizás el partido como mirándolo de afuera? ¿El de hoy? Como te dije antes, fue un partido muy trabado, con muchas llegadas, muy dinámico el partido y nada, creo que supimos sacarlo adelante con esfuerzo y con el trabajo de todo el grupo. Bueno, nada más y nada menos que lo dieron vuelta al partido, ha ganado 2 a 1. ¿A quién le dedicas la victoria? No, bueno, esto es para toda la gente de talleres que nos sigue apoyando y para el cuerpo técnico también que es un trabajo enorme. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.